Gracias a ustedes, yo puedo estar ahora acá en el escenario, si no fuera por ustedes, creo que no podría estar cantando, así que muchísimas gracias. Así que vamos a ir con una cueca, a ver cómo se escucha, a ver yo quiero mucho la cuerda. Eso, que se escucha fuerte. ¡Aplausos! Aquí hay algo de pesca y de bote, una boca de noche llorando, todos la tuerca y un vino lindo, y solo donde el mar en el trabajo, hay un jardín y lo bajamos todo, hay que darle agua, agua, chica, en cartadura, en al lado, así que mi esposa te atariza. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!